Mira el Ike, lo que le ha tocado, nuevo vídeo. La ha tocado en las selgas, que han cogido del huerto ecológico del colegio. Toma. Han hecho un sorteo y la ha tocado. ¿Tú sabes lo que toca esta noche, no? ¿Te la va a comer? Bueno, que la aprende con huevo mezclado, sí, está bueno. Bueno, pues eso, nuevo vídeo. Y ha tocado lo que estabais esperando del vídeo anterior. Este vídeo no lo ha visto el Ike, no lo va a ver. Os lo voy a dejar a continuación y ya lo comento yo luego. ¿Vale? Me ha quedado en el colegio y hoy tengo yo menos ganas de hacer nada, tío. ¿Vamos a echarme el tinte? No, no, qué pereza. Tinte no. Una hora ahí esperando, dos. ¿Tú te pones de charla? No, yo no tengo tanta tiempo. Además, tiempo no tengo. Que no tenga ganas no es que no pueda tener que hacerlo. Y claro que me tengo que poner a hacer cosas. Mota, yo me cago en todo tu casa, cabrón, si me está escuchando y viendo. Saludito, Mota, me cago en tu prima. ¡Y se lo ve esta! Pues bueno, ya lo habéis visto. ¿Qué os parece? Yo os dije que lo iba a comentar, pero tampoco hay mucho que comentar. Yo creo que lo habéis visto todo tal cual es. Vale. Así está el plan. Y en este vídeo, pues os pondré pantallazos. Bueno, vamos a hacer un poquito de vida. Ahora, un poquito más adelante en el vídeo, ya os voy poniendo más pantallazos. Tengo que mirar cuáles tengo ahí y pasarlo a la otra carpeta para yo saber los que os he puesto y los que no. Y así vais entendiendo un poquito mejor cada vez la situación. Y mucho me decís que yo no tengo por qué dar explicaciones o que no sé qué. Si es que no es una explicación. Si es que simplemente es para que veáis la realidad. Y a ver si ellos, viéndose a ellos mismos, paran. Porque esto es un horror. O sea, es un horror. Y ahora os explicaré cada vez más cosas y algunas muchas actuales. O sea, la mayoría son actuales. El vídeo este que tiene ya un tiempo. La mayoría son actuales. Tema, venga, otra. Tema yo no voy a leer los pantallazos todavía. Os los voy a ir poniendo los que tienen que ver con el tema. Así lo busco yo después tranquilamente en edición. Tema del coche, ¿vale? Aquí está el Ike. Está testigo conmigo. Nosotros, mi E60, la última vez que estuvo andando en condiciones, se me quedó tirado porque por la sierra se me rompió... ¿Qué fue? La bomba de agua. La bomba de agua. Entonces, se quedó ahí. La correa auxiliar se salía. ¿Qué pasa? No cargaba. El alternador no funcionaba y no cargaba la batería. Entonces, yo llegué, pues ya ves tú, desde Peña Blanca, para los que soy por aquí, llegué a un par de kilómetros de mi casa. Llegué de puro milagro, con el volante duro como una piedra, sin agua. Obviamente, yo iba parando, le iba echando agua, le iba poniendo la correa que se volvía a salir al poco. ¿Vale? Finalmente, iba sin correa. Y mirando mucho la temperatura. Y cuando saltaba un aviso de temperatura, me paraba 20 minutos a que se enfriara. Le echaba agua fría que había cogido de camino o algo de eso me suena. En fin. Que no me cargue el coche, ¿vale? Me refiero. Se rompió la bomba de agua porque se jodió la polea, creo que era, ¿no? Y yo pude llegar casi a mi casa. No llegué a mi casa, pero casi. ¿Qué pasó? Porque, dices tú, te pasa algo. No llegamos porque se quedó sin batería. Se quedó sin batería, exactamente. Bueno, por eso no llegué. Se va a pagar. Empezó a salirle mis testigos de ebria. Y después ya el coche de las marchas no iban. Y hasta que se quedó muerto. Se quedó. Y luego aparte de un arcen, ¿vale? Es raro que yo me quede tirado en medio de una carretera. Siempre me da, reacciono. Yo reacciono bastante bien ante esas cosas porque estoy acostumbrado desde siempre. A tener coches que han tenido siempre problemas porque los compro con problemas. Y los tengo que ir probando y demás. Entonces, se ha reaccionado bastante bien. Yo hace que uno pidió una grúa para mí. Pues fue la última vez cuando tuve un accidente con el E60. Aquí en la rotonda, justo aquí es donde estamos pasando, ¿te acuerdas? Tuve un accidente, pues se me cruzó uno y ahí me dejó la rueda girada entera. Ahí se necesitaba grúa. No voy a decir cuánto subieron la grúa con la rueda. O sea, una rueda recta y la otra girada entera. Imaginaros. Bueno, ya me desvío del tema. Que no es lo que os interesa. Me quedé tirado. Bueno, cogimos, salimos del coche. Esto hace un tiempecito ya, ¿vale? No hay batería. No pasa nada. Salimos del coche y decimos, vale, vamos andando a la casa. Nos queda 15 minutos andando. No, ¿perdad? ¿Más o menos? 15, 20 minutos o menos. 15 minutitos. 10, 15 minutos andando. A pie. Iker, yo, Rocío y el Nathan andando. Hacía mucho calor, creo. Era en verano. Y llegamos a la casa y ya me avisan de que ya están poniendo en el grupo que nos han visto llegar andando. Me jodas. Y yo digo, bueno, digo, da igual. Voy a dejar el coche ahí hasta por la noche para que se enfríe porque venía sin agua, ¿vale? Y se había quedado sin batería. Y voy ya por la noche abajo con una batería. O sea, por la noche me refiero a cuando ya haga más fresquito, que hace mucho calor. Veníamos sudados, veníamos reventados. De todo el viaje, de la cabeza. A ver, pensarlo. Y ya voy por la noche con una batería y con agua para echarle agua nueva, fría. Más, porque la tiraba, ¿vale? Porque estaba rota la bomba. Y me traía el coche. Porque estaba apenas 15 minutos en mi casa. No quedó en un arcen, ¿vale? Era un carril. O sea, no es carril tampoco. Es el carril que hay paralelo a la carretera. Que es como un arcen, pero como es carretera así con monte. Pues que la gente aparca ahí. Que no es un sitio que no estaba tirado en un arcen, ¿vale? No sé si encontraron unas fotos. Pero yo puse vídeo y comenté esto un poco. Por encima, en su día. ¿Y qué pasa? Pues nada. Que empiezan a llegar mensajes en el grupo. El coche del mota está aquí. Que no sé, yo lo digo como lo recuerdo, ¿vale? Ya vosotros leéis los pantallazos. Que el coche está aquí. Que no sé qué. Que lo he visto yo pasar al pasar. Confirmado, está aquí. Está en la carretera de... Que eso lo voy a censurar, ¿vale? Para no darle bombo a mi dirección. Pero bueno. Ya la saben los que no la tienen que saber. Y los que obviamente viven allí. Y nada, empezaron a... Llegaron a compartir hasta las coordenadas exactas de dónde estaba el coche. Explicaciones de dónde estaba el coche, todo. Hasta que llegaron a decir que iban a mandar dos rumanos conocidos a... Yo no sé hacer de qué. A despiezar coche. O algo, no me acuerdo como las palabras que lo decían. Sí, a despiezar coche. Que es que un español no sabe despiezar. Pero bueno. No... No entremos ahí, ¿no? Pero son ellos los que entran en eso. Ah, mi paquete rocío. Es muy triste. ¿Qué hicimos nosotros? Pues cogimos. Cogí a Iker para que se venía conmigo. Para ayudar a... Y me fui en el patín. Patín eléctrico que teníamos. Teníamos, ¿no? Y tenemos. Está en el pueblo guardado. Porque eso no anda ni para atrás. Eso vale muy bien en llano. Bueno, como buena cuesta, no tira. Un patín barato. Eso era nuevo. No lo compré yo. Me lo entregaron. Me lo cambiaron por algo. Ya no me acuerdo. En fin. Que me fui con el Iker. En el patín. Con la batería. Vale, puesta en el patín. Y creo que la garrafa de agua o algo. No lo sé. Y nos fuimos para abajo. Porque en el patín llegamos en cinco minutos. Así rodando. Y no tenemos que ir con la batería. Que pesa un poco. Pensaba de 60. No era una batería pequeñita. No tenía una batería considerable para que arranque. Y fuimos. Y me llevé el coche rápido. Había pensado en esconderme allí. Digo, a ver si son capaces. Me da pereza. Yo no valgo para espía de eso. Yo no puedo estar ahí diez minutos esperando. Me aburro un montón. Me iba a esconder tan uno más ojo. Digo, pero paso. Así que me... Fuimos. La cámara se sobrecalienta. Se va para calle mismo. Fuimos y nos llevamos el coche por seguridad. Que fueran a hacer algo. Porque era una recta de paso. Pero claro, no... Hay momentos que no pasa nadie. Pueden llegar a hacerle algo. Tirarle una piedra, echarlo a arder. O mil cosas como suelen decir por el grupo. En fin, le voy a dar una pausa a la cámara. Que tiene ahí sobrecalentamiento. Que le haga lo que hace. Y luego sigo contando más cositas. Por cierto, ahí viene con mis paquetitos. La cámara salió el símbolo de sobrecalentado, Rocío. ¿El qué? La cámara símbolo de sobrecalentado. Estaba caliente el... Mira. Sobrecalentamiento. Sí, es que estaba caliente. Así que vamos a cortarle. Hemos llegado al lugar. La acelga. Y aquí también otra planta, ¿ves? Estas dos. He dicho que ahora la plantaba. Y traigo semillas de las esponjas. ¿Y eso qué? Pero semillas de las esponjas no entiendo. ¿Que esto es una semilla y ha crecido? Sí. ¿Eso qué es una semilla? Es una esponja natural. ¿Esto es un maíz del año pasado? No, es una esponja. ¿Trae semillas? ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde está la semilla? No, no. No, pero la semilla está en mi mochila. La he metido ahí. Ah, pero entonces no trae la semilla eso. Sí, que la saca de dentro. Hace y crece esto. Salen de dentro las semillas. Hay dentro semillas. Si no la meten en tierra, que eso lo hemos hecho de todo el mundo. Eso tan raro. Pero esto que mete la semilla y esto lo entierra. No, esto no. Esto lo dejas fuera. Esto me aclara. Por cierto, he puesto la cámara en manual otra vez. A ver si así lo podemos hacer más... A ver si se puede. Mira, le damos un arcón. Ahora, lo malo de llevar la cámara en manual es que tengo que estar todo el tiempo tocando. O jugando con las sombras. Pero es que me he dado cuenta que todo se pone muy tonta. Que ahora me ve oscuro, muy negro. Ahora me ve mucha luz y digo, a ver, voy a ajustarlo yo. Lo malo de ajustarlo yo es un coñazo, sobre todo si andas. Porque si estoy hablando aquí todo es guay. Pero el momento que yo hago así y ahora de repente hay sol, hace estos bumba. Quemado. Y tengo que coger y hacer así todo el tiempo. Ahí. Ahí yo quedo. Perfecto. Es un coñazo. Empuja fuerte. Más, más, más. Más fuerte. Empuja. Sigue empujando. Más. Pero no me peguen. Empuje. Es que le pueden los nervios de Ike. Esa me empuja, no me peguen. Pero ayúdale tú que él no puede. ¿Está dormido? Yo no lo sé. ¿Por qué pesa? ¿Sí puede? Uy, cuánto pesa Ike. Tú no puedes. ¿Cuánto pesa Ike? Venga, no, venga. Venga, va, va. Si de verdad puede, va. Está el tío. Nuevo día. Tomando una pastilla. De chupar. Porque hemos ido a la farmacia. Y dice que eso suele pasar por el antibiótico. Uy, esto lleva la cámara manual. A mí me la pongo automático atrás. Porque ahora se me quema toda la imagen. Rápido. Eso pasa por el antibiótico, que no sé qué. Y que me dé una pastilla que es para... Que es la que normalmente suele mandar para restablecer los valores, no sé qué. Pues eso me estoy... Y es de chupar, que es como un caramelo. Bueno, estéticamente es una pastilla, pero es como un caramelo de menta. Señor, vamos. Y lo de las muelas que me habéis dicho más de uno, la seguridad social te la saca gratis. Yo no sabía eso. Ya tengo las citas pedidas, ya no voy a dejar tirado a nadie. Así que... Para la próxima no, porque ya no tengo más de esas. Menos mal. Pero bueno, tengo las citas creo que la semana que viene. Ya no las voy a cancelar. Me da toda la cosa. ¿Cuánto es usted? No, no, no. ¿Se deja la espera? Así que yo no. Así que yo no. ¿No cabe? No. Así que no, sí. Para sustar a su sitio, caballero. Gracias. Nada. El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. Pero es que aquí habría que hacer tuning. Ahí tenéis que cortar la mitad. Es que me ha dicho un suscriptor. ¿Veis? Aquí tenemos un número desconocido. Me dice, coge, cópialo. Copiar. Vete al teclado. Te das aquí. Pegar. ¿Te das cuenta que hay dos números? Sí, eso es lo que te iba a decir. Hay dos números. Me cuenta nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me falta. ¿Ahora qué? También me ha dicho otro suscriptor que llamando a la compañía. Te lo dan. Llama. Pues lo dicho, que he enseñado la grabación con el móvil. Así de rápido. Eso me lo habéis mandado uno de vosotros. Esto lo voy a apagar, ¿vale? Me habéis mandado uno de vosotros al email. De que eso, de que para ver el número oculto, que lo copie y después lo pegue al teclado. Pero me ha salido un número muy largo. Y me dice que es desconocido, que no le corresponde a ningún cliente. Quizás, pero ya han salido números, hostias. Ya es un avance, ¿no? Los guardias esto lo pillan rápido, yo creo. Vamos a llamar también, que me lo habéis dicho otro, a nuestra compañía de teléfono. ¿Sabéis qué pasa? Que si vosotros vais a comisaría y le decís eso, pues vale, lo apunta. Igual lo he vestido, igual no. Pero si vosotros lo dais más claro, pues es más fácil. Le hacemos el trabajo, o parte del trabajo, ya como que dicen, vale, esto está hecho ya, vamos. Y eso es lo que siempre buscamos nosotros. Darle el trabajo casi hecho. Que ya solo tengan que actuar, ellos. Así que el procedimiento le va a llamar a la compañía nuestra. Y vamos a ver si ellos te dicen o qué se necesita para que te den el número, el cual me han llamado en oculto. Le diremos que es para tramitar una denuncia por una amenaza. Y a ver si nos la quieren dar. No creo que me lo vaya a dar tan fácil, pero igual me dicen, vale, pues tiene usted que ir, tal, poner esto, otro, o aportar cierta documentación. Tintinpay no está aquí. Tintinpay. Tintinpay y la dasca. Después vamos a poner una aquí. Y yo, ¿quién se ha atufado? Aquí apuesta, ¿eh? Bienvenido. Yo no sigo. No me mire así. Así o tú. No, tú llevas antes de dos horas. Eso era la encantadilla que me hemos pasado. Tío malo, pa. Tío malo. Está gustando, tío malo. En fin. Luego si os hago más pantallazo, ¿vale? Vamos suave. Y a ver si conseguimos el número nosotros. Si no, pues ya ellos. Ellos lo consiguen fácil. Pero si lo conseguimos nosotros, pues mejor. Lo intentamos. Y ya os digo cómo lo he hecho. Y así cuando alguien os pase, pues ya sabéis que lo podéis conseguir también. Pero vamos, fácil, fácil. No creo que sea. Pero igual, se consigue. Nos hemos pagado para actuar el móvil. Que estaba impagada. Es que se ha metido en los aplicativos de Movistar y tal. Que no estaba cobrado. No, pero voy a mirar el comedor. ¿El comedor también lo va a mirar? Sí, hombre. Pero no iba a hacerlo de Movistar. Un momento. Que ahora cuando cobramos, pues tenemos que ir pagando todo lo que hay pendiente. ¿Lo han cobrado? ¿Lo habrán pasado? ¿Lo han vuelto a pasar? 74. Si a mí me ha salido un cobro. A ver si te han cobrado también el móvil o pagado. Pues eso se mira antes. Un lío. Porque si tú dejas dinero ahí para que se lo cobren solo. Lo que pasa es que te lo cogen de embargo. Cuando menos te lo esperes. Y luego ya no puedes pagar estos recibos. Entonces nosotros no podemos dejar que se lo cobren solo. Tenemos que pagarlo nosotros uno por uno. El comedor. El médico. La luz. El agua. El móvil. Todo. Ya. Porque si no es que después... Mira. Esto es lo de Wallapop, ¿no? Sí. ¿Y le ha llegado? Vale. Tengo vendido una cámara por Wallapop. La Sony A7II la he vendido bastante barata, ¿eh? Pero bueno. Ya la recibieron. Me dijeron que todo perfecto. Y ya la hemos cobrado. Ha tardado, ¿eh? Necesitado cuando la vendimos ya cuando necesitamos los billetes. Y hasta que llega ya. Si no, pon las cosas aquí para que se lo cobren. Lo he pensado también. Pero no creo que no pone todos los cobros ahí, pero verlos cambiando uno a uno. Es lo que hay. Claro, que no pasa nada. Por cierto, más de una vez dicho, hacer una cuenta para recaudar, que no sé qué. Nosotros no buscamos eso, ¿eh? Nosotros simplemente buscamos enseñar la situación que hay y ya está. Yo ya viendo los vídeos vosotros, suficiente. Yo en mi vida voy a empezar a recaudar ni pedir nada. Yo así de pedí, pedí, lo único que hago es cuando hago algún tema de que me envíen algún producto o algo. Yo os lo enseño y tal. Y si a alguien le gusta, pues lo compra. Pero yo no voy a pedir nada de que me mandéis nada. Y así por gusto. Si necesitara recaudar algo, pues a lo mejor si hago unas camisetas o algo. Y doy algo para que el que quiera ese algo, pues lo compre. ¿Sabes? No es dame y punto. Pero que tampoco lo voy a hacer. Que no... Tengo que estar muy, 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 muy mal para hacer eso. Oye, tío, me estoy secando, mira, Hillo. Aquí voy yo. Me estoy secando. Crema. No te eches crema ni te echan nada, ¿qué quieres? Me estoy secando. Vamos a llamar a Movistar, a ver lo que dicen. A ver si no le quieren dar el teléfono, si no le preguntan qué necesitan. Dile que hay una denuncia puesta al Policía Nacional, que si quiere le podemos pasar el número de expediente o a juntársela. ¿Sabes? Vamos a ver la suerte. Hillo, mira tú, en la pantallita. Mira, acércate. ¿Es de tú? Bueno, nada, que luego estamos esperando para que entreguen con ellos. Hemos llegado pronto hoy. Bueno, 10 minutos, 10 minutos antes, y no hay nadie aquí. Hay mucha gente, pero que, para cómo está esto siempre, yo no sé, se ha quedado todo el mundo dormido. Hablar con un agente. Uy, ya, esa me la conozco yo y la odio. Hasta que te pasas. Mira, ha escuchado. ¿Qué has dicho? Por favor, a ver, díelo otra vez. Parece un Minion, parece un Minion suplicando. Ábrela. Él sabe, ¿no? ¿No sabe abrirla? Prueba. Consulta números. No, así no, mira, dame. Así no, con la uña no. Ponga el dedo aquí. Prueba. Ponga. Cógela con la otra mano. Cógela más arriba. Ahí, ahí, pon el dedo ahí. Y ahora dale para arriba. No da igual, dejatelo, te va a reventar la uña. No tienes fuerza. Pues ya he ido a la Ford. Rocío está deprimida. No se me va a ver muy negro, pero bueno. Aparte he comprado los remaches que necesitaba en otro sitio y un limpiacontacto. Me hacía falta. Pero bueno, he ido a la Ford y ya Rocío se ha deprimido. Yo no me he deprimido, pero vaya. que robo por cuatro piezas de plástico no sé si sale y todo, 200 y pico euros 218 euros lo he pagado todo había que dejar un depósito a ver si después no hay un emblema 30 euros madre mía en Amazon no lo hay, en Alispre no he mirado pero cuando llegué a Alispre ya en Wallapop 14 euros me al envío y todo, se me va a quedar en 20 y pico para que os pido el nuevo, el original embellecedor imprimado 79 euros embellecedor imprimado, sabes lo que es la parte de la antiniebla la parte que va a pintar el color del coche sigue, sigue, ya que estaba desahadí tan fácil tuercas 10 euros con algo cuatro tuercas, no son tuercas son grapas donde va el tornillo del radar creo que es un radar delantero que trae el coche pues del golpe pues estaba jodido en las grapas entonces las voy a poner nuevas un soporte cámara 55 euros es cuando se me moria ya eh, soporte cámara es la manija de abrir la la manija la manija o la manilla algunos ponen manija como era el vídeo jajaja que vídeo que vídeo que vídeo que vídeo hay un vídeo que se no se, no se nada no se, no se nada no, no me acuerdo pero ¿quién era? hacéis instagram no, no sé me hacéis muchas gracias bueno la manilla de abrir el interruptor de abrir el maletero ¿vale? que trae la cámara yo tengo puesto un interruptor que es liso que no trae cámara ni el boquete voy a ponerla entonces he pedido por 56 euros por ahí euros el interruptor con el alojamiento de la cámara o sea, básicamente es lo que tengo pero la que llevaría lleva mi coche que llevaba mi portón este portón no trae el extra de la cámara entonces tengo que cambiarlo por este y ya puedo poner la cámara que yo la tengo la mía estaba bien la cámara se ha salvado la manija esa no como se llama ¿qué más? y tope maletero 7 euros 7 euros el tope maletero la gomita esta de la gomita esta que hace tope cuando cierre maletero que tiene una en cada lado me falta una está no he pedido goma de contorno porque un suscriptor me la va a mandar junto a alguna cosilla tontería más vale pero lo importante era la goma esa es una tontería más que necesito que necesito igual no está todo me faltan cosas vale pero es lo que he podido pagar ahora 220 euros y ya mucho pero es que dice tú y no te lo gasto entonces entonces no avanzo no hay vídeo no termino el coche no lo puedo vender o sea es que te la tienes que gastar para poder terminar el coche y con suerte venderlo a ver si soy capaz de venderlo este mes o sea terminarlo pasarle ITV y venderlo este mes no sé pero lo voy a intentar cuanto antes mejor ya sabéis el tema como va cuanto antes lo termine y lo venda mejor y ya pronto meto el X1 le queda vamos días que así con el fiesta en este momento que así con el fiesta dejarlo prácticamente terminado pero si me atranco en algo voto a otro coche no es que lo deje abandonado si me atranco no me voy a quedar ahí perdiendo el tiempo tendré que buscar mirar estudiar y ya pues eso que ya el siguiente es el X1 ya pensad el Audi de momento está en venta no voy a hacer nada bueno si tengo que pulirlo y ponerle volante eso si es un vídeo que queda pulirle una cosita ponerle volante y echarle tratamiento cerámico y ya no sé que más faltaba y cuando llega el volante pues creo que salió ayer me dijo que iba a salir ayer así que tiene que estar puntito y ya no sé que más el Audi poco más o sea un vídeo y a ver si se vende luego el el X1 tengo que liarme con él también empezarlo ya y ya lo quito de la venta de momento está puesto en la venta a ver si alguien lo quiere todo el conjunto entero de coche me parece muy caro ya veréis como lo haga yo como los números salen mejor de los que parecen porque ya no es solo el coche en sí que se puede arreglar con las piezas que yo tengo a excepción de comprar un techo y un paragolpes creo que así por encima ya está un techo que a lo mejor voy hasta la BMW a comprarlo no ahora vale cuando ya toque cuando ya encante ponerlo a este todo preparado porque me lo dan ya o sea no tengo que despuntarlo si lo compro en desguace tengo que despuntarlo con pelo yo y demás que si ahora por el camino se voy ya que el de la BMW también puede venir voy a ver pero bueno si no es muy excesivamente caro la plancha sola la compro original y es llegar y pum ponerla y puntearla y se acabó bueno esa es un pegamento es un pegamento para la vibración lo he dicho que me voy a liar a tope con el Fiesta y el prácticamente una semana dos semanas como mucho dos semanas meto el X1 para dentro y me pongo a tope con el empiezo a despuntar el blanco y a preparar para hacer el encaje del marrón que va para adelante y os voy a demostrar como se saca billete o sea cuando se saca billete o sea en cuanto queda finalmente el EQ1 terminado y las piezas que tengo el motor que tenía en venta que también lo tengo lo tenía en venta ya se ha caducado el anuncio creo que lo tengo puesto todo en un conjunto por los 12.000 pero el motor lo voy a coger y lo voy a despiezar en el momento que yo empiece con el coche y quito el anuncio el motor lo que voy a hacer es despiezarlo pieza por pieza y ponerlo a vender por ejemplo culata tal inyector otro inyector otro inyector los cuatro turbo conversador de acondicionado alternador mili-todio todo lo que no tenga golpes ¿vale? sensores todo lo que pille lo voy a empezar a anunciar pieza por pieza y referencia por referencia y eso es ganancia ya o sea ya tendríamos haciendo ganancia antes de vender el coche y todo lo que se pueda vender sillones me suelen sillones a punta pala porque los delanteros el blanco los tiene y el marrón también los puedo vender también los traseros no porque los necesito yo para el mío el blanco los tiene a Pratt & Subrao todas las piezas que se salven y tenga yo duplicadas las anuncio pieza por pieza sabe que la gente ve 12.000 pavos dos coches con golpe uno por la mitad cortado documentado con el motor roto algunas piezas pero se puede empezar y demás no lo ve rentable yo sé que si es como es más probable que no se venda os lo voy a acabar demostrando con número voy a coger un papel y vamos a apuntar todo lo que me ha costado y todo y vamos a ir apuntándolo en positivo lo que se va vendiendo mientras porque lo voy a hacer lo de las ventas en el momento que empiece con él entonces si me pego dos meses liado con el X1 yo creo que como mucho en dos meses el coche está terminado menos o menos si me pongo fuerte con él como me he puesto con el Fiesta mientras yo voy haciendo el X1 voy vendiendo las piezas duplicadas y sobrantes vais viendo vosotros y digo mira pues ya se han vendido dos o tres piezas más pues ya se han vendido esto positivo más 200 euros de turbo vendido es un ejemplo más 100 euros de inyector vendido entonces ya empieza la balanza a jugar y cuando ya se vende al coche a punto también pues el coche ha vendido en tanto y hacemos cuenta y veréis que tan rentable ha sido el proyecto va a estar entretenido por eso sobre todo bueno ya hasta ya he llamado y me han dicho que los trámites que tengo que hacer porque por teléfono no me lo pueden decir por protección de datos así que ya está ya tengo todo apuntado ahí para lo que tengo que hacer así que cuando saquemos el teléfono porque parece que sí o sea no te lo dan así de buena te piden cierta información pero nos han dicho que no nos lo van a dar así que si lo sacamos no vamos a decir el número obviamente me ha dicho que ellos como son operadoras no pueden meterse pero que los otros sí es verdad como habéis dicho me habéis dicho varios de hecho que están siguiendo llegando emails diciéndolo de que llama mi operador si consigo sacar el teléfono os lo digo y os digo que me han pedido como lo he hecho para que algún día algún desgraciado asustado lo llame con número privado que pueda sacar el teléfono ya que después él haga lo que quiera pero puede sacar el teléfono desde que se ha hecho la llamada a no ser que sea una cabina o algo pues se sacará también pero no será el teléfono de una cabina pero todo es todo son es un hilo del que tirar ¿vale? así que ya está os vamos informando el rocio ahora se va a poner a preparar la documentación necesaria para hacerlo bueno, acabo de saludar aquí al que va contando mis movimientos lo tengo detrás me ha devuelto el saludo a ver si hoy tengo tiempo y voy a la comisaría a ponerlo además de no me fío mira está pegando un montón es que es un camión de gran tonelaje de delante llevo a a la excavadora que viene a mi casa en su día que es de la zona también a ver si tengo tiempo hoy y voy a ponerla a ver si tenemos todo la matricula a todo ahí va mira como pasa eso va a ir con el sol son todos muy gallitos yo no digo que se pare y hagan algo pero vamos hay que tener ganas tiempo y mala vida para estar haciendo está metido en un grupo eso diciendo cuando uno sale de su casa cuando ha salido ya está por aquí está en la ITV está no sé dónde esa es muy fuerte me ha sacado una foto hombre obviamente no pretendas que no te saque una foto si yo cojo y en un vídeo en un vídeo cuidado como lo hemos cogido tenemos ya dudas pero en un vídeo coge y recordáis el vídeo en el que había unos camiones parados porque no se podía pasar porque había otro que no subía y no sé qué y que yo al final me metí así adelante pues y estaba grabando para adelante pues uno de los camiones que sale es el colega y yo no lo sabía tampoco yo no tenía ni idea yo sé que hay gente de la zona pero no sabía en concreto quién y ahora va y se le ocurre la milagrosa idea de decir es que el subnormal este no ves que los camiones no suban en su grupo vale cosas así un comentario así que no sé que se cree el desgraciado es que no sé qué palabra uso pero palabras bonitas no eran y ese del camión era yo digo uh error tío cometido el error de tu vida ese del camión era yo ya hemos empezado nosotros a investigar 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 y hemos dado con exactamente el camión porque habían varios camiones parados en el vídeo y salían varios camiones pero hemos empezado a ver por los dibujitos del camión por los logos de empresa luego cada vez que he pasado he empezado a mirar yo los dibujitos del camión hasta que he pillado ahora si yo tuviera la misma vida que ellos pues cogía llevaba a la empresa los denunciaba para que los charran igual que hacen con nosotros pero como yo no tengo tiempo de esto pero porque los han echado que tiene que ver la empresa con esto pues lo mismo que hacen ellos ya diciendo mentiras y pamplina pero como yo no sé como yo no lo voy a hacer pero fuera otra persona este no estaba ahí en el camión montado nosotros vamos a ir a la ITV a la ITV a la comisaría me he equivocado tengo un lío ya ya os contaré lo de la ITV lo de la ITV es que es un tema un tema jodido que hay varias ilegalidades cometidas por parte no de la ITV vale es referente a la ITV que ellos intentan de joderme porque saben que si yo paso una ITV el coche es que le queda poco y que se puede vender y si yo vendo un coche pues es que cojo dinero y puedo poner querellas y puedo hacer cosas entonces no quieren vale para que lo entendáis un poco no quieren que yo tenga movimiento de ventas de coches y de ingresos y por eso intentan de dar por culo y saben que si yo no puedo ir a la ITV o no paso o me hacen algo allí o me esperan o lo que sea porque ya lo veréis vale tengo todos los pantallones pero es que ya no sé ni lo que estaba diciendo del camión que va va denunciado por acoso intimidación por hacerme seguimiento por mandar fotos fotos no sé si es el que ha mandado pero vamos igualmente tengo pantallones como dice de ha salido de su casa ahora no sé qué tal hora esto lo otro tengo todo eso se llama acoso intimidación a una familia y te tenemos a ti ya tenemos varios más tranquilo poco a poco pero este que ha cometido el gran error de decir eso o sea nos lo ha puesto en bandeja pero bueno y ya lo ha confirmado porque decía me ha mirado así fijamente se me ha quedado mirando digo confirmado tío que fallo eh igual que cuando tiré el drone recordáis el vídeo que ese vídeo lo ha visto creo que más de 100.000 personas cuando tiré el drone digo voy a tirar el drone cuando empezaron todo lo que me llegó toda la basura hace un año y dos meses tres meses tiro el drone y viene un tío corriendo con la cámara así con el móvil que venía corriendo digo hostia ya tenemos a uno es que hay que ser después ya al final conseguí todos los nombres y todo así que no me vino bien para un principio para corroborar lo que yo pensaba pero ya os digo que después ya empecé a ver nombres completos errores que cometen y lo vemos todo cae tiempo al tiempo bueno pues otra llamada que he recibido hace mucho viento pero el micrófono este va bastante bien la verdad creo que hace su función y me escucháis creo pensar eso otra llamada este es de un número con prefijo marroquí que me lleva escribiendo meses o más de un mes por lo menos y me ha enviado fotos que ha cogido de redes sociales y demás se ha metido en redes sociales de mi familia y demás y ha cogido las fotos y con un programa eso típico que está ahora de moda el IA o algo de eso ha cogido y nos ha puesto desnudos que se ve súper realista y me lo ha mandado a mí fotos mías de Rocío de mi suegra obviamente no os las voy a poner o sea si eso lo dejo así poco pixelado para que veáis que no me lo estoy marcando pero no os voy a poner eso faltaría más porque entonces si esto ya lo tiene todo menos cuatro tonterías que están pasando últimamente lo tienen todo pues pues esta persona hoy me ha llamado bueno ya también me llamó alguna vez pero no lo he cogido pero hoy me ha llamado y lo he cogido lo he grabado y os voy a poner la conversación a continuación pero voy a ver cómo hago para censurar las voces es complicado porque no es que sea una conversación que habla él hablo yo a veces hablamos los dos a la vez a una mala censura está la mía vale le meto agudo o grave para que no sea reconocible la voz por privacidad vale el vídeo original ya sabéis a dónde lo tengo que llevar que lo tengo que llevar por cierto y os voy a poner también algunos pantallazos si es que puedo entre medio de la conversación de lo que va diciendo de lo que la mayama ha enviado y algunas cositas que pueda es complicado no puedo poner mucho pero para que veáis la situación no les importa nada pero bueno y esta es grave también esta situación es bastante grave así que nada os lo pongo a continuación porque son cuatro minutos de conversación intensa ¿te llamas? ah si el que me ha mandado las imágenes pornográficas ¿no? quítalo un poco y mandalo no 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 no